Hola amiguitos hormigas, lo que necesitamos para hacer nuestra colonia de hormigas caseras es una pala, un tupper y tierra. Entonces, cogemos la tierra, abrimos el tupper, cogemos la tierra, no nos pasamos, que esté así mojadita, la mojadita es la mejor. Así echamos un poco por todos los lados y yo creo que un poco más y ya valdría. Y bueno, para que sigamos así, para hacer otro vídeo, necesito... Bueno, entonces, luego ya veréis como primero se empieza, se echaría un agua, ¿no? Para que salgan todas las hormigas y cogerlas. Pero os vamos a mostrar como se cogen hormigas. Coges unas cuantas y bueno, no hemos cogido ninguna. Y bueno, en principio, en el vídeo de trampas que vamos a hacer... Pues tendríamos ya todo hecho en plan, con el hormiguero ya habría que ir con las trampas, que vamos a enseñároslas con las trampas al campo. O aquí mismo, si tienes un hormiguero. Y enseñamos pues como coger las hormigas. Y bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo, hormiguitas.